¡Hola gente! ¿Qué tal? Aquí Nedrix en un nuevo video para el canal y estamos de regreso con Ringor. Y gente, este va a ser el último video de esta serie. Básicamente porque el día que estoy grabando esto es el día 20 de julio. En unas escasas horas lo más seguro es que salga el nuevo DLC y con el nuevo DLC también saldrá una nueva versión de los juegos. Entonces, por ende, yo doy por hecho que este planeta, esta serie no podrá continuar. Así que este fue el último episodio que veremos de esta serie. Es una pena que no hayamos podido completar de ver todos los mods. Aunque bueno, el único mod que nos quedó por ver al final del día fue el Rimatomis. Nos quedaron unas cuantas cositas. Y ya está. Jugaremos como siempre. Bueno, no haremos nada. Simplemente estaremos aquí planteando las últimas cosas. Que de hecho no hay nada que hacer realmente. Porque nuestra comunidad es 100% ya autónoma. O sea, no ocupamos de nada más. Bueno, sí ocupamos de comer y todo eso. Pero estamos también, somos una potencia económica. Somos una potencia militar de momento también. Bueno, militar. Somos una potencia militar. Somos bastante gente. Y realmente no hay nada que hacer al día de hoy, ¿sabes? Y bueno, de hecho, ahora que lo estoy pensando. Estaba pensando en hacer un episodio de 30 minutos. Pero mira, si realmente no voy a hacer ya nada. Porque realmente no se puede hacer ya nada. O sea, puedo tratar de investigar esto. Y irme del planeta. Pero estoy sincero, tampoco me gustaría irme del planeta. Así que yo creo que este video va a ser nada más un final corto. En el que logramos hacer todo lo que logramos hacer. Y me siento satisfecho. Tenemos energía nuclear. O sea, tenemos electricidad para toda la vida. Que de hecho podría venir aquí y apagar esto perfectamente. De hecho, lo vamos a hacer. Vamos a apagar el reactor que ahorita no lo estamos ocupando. Para ahorrar energía. Ah, de hecho, está apagado. ¿Cuál es ese? Está conectado con Alpha. Ah, pues sí, está apagado. Toma ya. Ah, pues bien. Entonces, no hay nada que hacer. Gente, doy por terminar esta serie. De hecho, para meter un poquito el lore. Vamos a decir que nuestros principales protagonistas. Que básicamente son Onesan y Calium. Y bueno, tristemente. La chica que estaba por aquí, Nora. Vamos a decir que Onesan y Calium. A pesar de haber perdido a una amiga tan fiel. Y que a día de hoy la siguen extrañando como puede ser Nora. Quien fue quien ayudó a plantar las bases de esta gran comunidad que tenemos hoy en día. Han decidido quedarse para seguir ayudando a más personas. Para seguir combatiendo a los criminales, a los piratas. Seguir combatiendo a las tribus que se oponen a la era de la civilización. Y seguirán dando la mano a quien lo necesite. Seguirán obviamente creciendo y comerciando al final del día. Seguirán siendo una potencia. Porque saben que la fuerza atrae a los aliados. Y nada. Con eso terminé mi serie. Fue un gusto realmente ser esta serie. Fue un gusto jugar cada día. Ver como cada día avanzamos en el tema de los mods. Ver como cada personaje iba evolucionando. Y ver como perdimos personajes también fue algo triste. Pero bueno. Son cosas que pasan en su momento. Perdimos personajes. Perdimos gente. Pero ganamos al final del día. Un montón más. Queremos un establo. Que al final no fue como yo esperaba. Queremos en 1.3 como sale. Porque supuestamente ahí hay para establos y ese tipo de cosas. Supuestamente, ¿verdad? Porque no le doy jugador ni nada. Y nada. Con esto me despido. Espero que hayan disfrutado la serie. Tanto como yo la disfruté a Serna. Como también disfruté investigar los malditos mods. Porque el Iron Atomics y el Rinfeler. Fue algo que me tuvo que tocar investigar bastante. Y nada. Si les gustó la serie. Ya saben. Pueden comentar. Pueden compartir. Y si lo compartan. Les agradezco mucho. Porque llegamos a más personas. Mi nombre es Neryx. Y aquí me despido. Adiós. 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 Adiós.